Con la presencia de autoridades como la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva y el presidente de la ASO, Etienne Lavin, se llevó a cabo el anuncio oficial de la inclusión de Perú en el Dakar 2016. El evento congregó a gran número de pilotos peruanos confirmados para este rally y TodoAutos.pe conversó con ellos sobre sus planes para la contienda del 2016. Nosotros nos ilusionábamos con esto y se ha convertido en realidad. Yo estaría aparentemente una vez más en el Dakar. Mira, este va a ser nuestro tercer Dakar en el Perú y estamos tan contentos como la primera vez que nos enteramos que venía acá. O sea, el 2012 terminamos acá, 13 partimos, 14 y 15 seguimos buscándolo porque dijimos, va a regresar. Y finalmente lo tenemos acá, así que es una sensación de felicidad. Sabes que estamos viendo nuestro séptimo Dakar consecutivo. Hemos tenido la suerte de terminar los seis anteriores y eso yo creo que es bastante a nuestro favor. Bastante contento de la realización del Dakar por tercera vez en el Perú. Es un logro que ha tenido el gobierno para poder traer nuevamente la carrera. Y nada, estamos muy contentos de que las etapas en el desierto puedan lograr partir de acá. Para los peruanos es obviamente estar de locales, tener a todo el público peruano acá, tener todo el público que nos va a alentar, toda la fuerza, toda la energía, toda la motivación. Eso es lo más importante. Amigos foreros, nosotros también somos locos todos autos desde chiquititos, desde hace más de ocho años, creo que ya tenemos en el foro ocho o nueve años. Sí, en realidad que somos foreros igual que ustedes, como se lo dijimos en el 2012, la primera vez que nos fuimos. Y sí, estamos cumpliendo nuevamente nuestro sueño, ahora que es un reto, que es volver a participar en el Dakar, vamos a estar presentes nuevamente. Vamos a buscar estar con las tres camionetas, el equipo, para poder, nada, ya logramos terminarla con dos, ahora queremos terminarla con tres. Si algo queremos hacer es llevar la bandera de Perú por los nueve mil kilómetros de carrera y como lo hicimos en nuestros dos Dakar, lo volveremos a hacer. Tú sabes cuánto amamos de esa bandera, cuánto amamos a nuestro país y qué bonito poder llevar esa bandera. Ya saben, amigos, ustedes nos pueden seguir por todas las redes, busquen el hashtag duro4x4, duro4x4 y bueno, obviamente, sigan en el foro que es lo mejor que pueden encontrar en internet. Gracias. Gracias.